La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un gran privilegio para mis colegas y para mí empezar hoy con la audiencia número uno, este formato de audiencias que hemos tenido que adoptar en razón de la crisis sanitaria en la que se encuentra todo el mundo. Para la Comisión ha sido muy importante poder celebrar este tipo de audiencias y no interrumpirlas. El factor de la imposibilidad de movilizarnos no sea un impedimento para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que se han venido acercando, como generalmente lo hacen, para solicitar la... Así que empezamos por enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas aquí presentes, a sus familias, a las comunidades con las que trabajan, deseándoles que se encuentren en buen estado de salud en estos momentos completos. Esta audiencia número uno lleva por título Violencia de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres en Cuba. Ha sido solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamo, la Juventud Activa Cuba Unida, Cuba Independiente y Democrática, y el Comité de los Ciudadanos por la Integración Racial. Más adelante, cuando hagan uso de la palabra, pediremos que cada uno de ustedes se identifique personalmente y la organización que representa. Se encuentran aquí presentes por parte de la Comisión Interamericana mis colegas. En primer lugar, saludo al comisionado Estuardo Rallón en su carácter de relator país para Cuba, más relatoría también temática de personas privadas de libertad y personas con discapacidad. Saludo también a la comisionada Yulisa Mantilla, relatora para varios países, pero adicionalmente relatora para movilidad humana y para adultos mayores. Nos acompaña también la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, la jefa del despacho, Fernanda Dos Anjos, y el equipo técnico de la secretaría. Esta audiencia la vamos a celebrar en tres partes. En primer lugar, tendrán hasta 30 minutos las organizaciones solicitantes para hacer su presentación. Luego, la comisión hará uso de la palabra hasta por 30 minutos y tendremos unos 30 minutos finales para llevar a cabo el cierre de nuestra reunión. Es una, contamos hasta una hora 30 minutos, es un tiempo más que suficiente para poder escuchar sus planteamientos. Aquí tenemos un relojito que nos va a ir indicando los 30 minutos que tienen ustedes disponibles. Les juro que estén atentos al tiempo. Bien, sin más, le cedo la palabra entonces a las organizaciones solicitantes, en el orden que ustedes se hayan organizado, y el tiempo puede empezar a correr ahora. Buenos días. Agradecemos a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitirnos participar de esta prestigiosa comisión y visibilizar la situación de los derechos de la mujer cubana. Mi nombre es Sara Cuba Delgado, represento a la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamu. Formo parte de la Alianza Cubana por la Inclusión. Además, soy miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática Sí. Me acompañan hoy mis colegas de la red, que posteriormente se irán presentando. Iniciaremos nuestra exposición con un panorama general en cuanto al trabajo de la Redamu. Posteriormente, haremos referencia a las problemáticas de la violencia de género en sus distintas modalidades, así como la situación que enfrentan las defensoras de los derechos humanos en Cuba. Y finalmente, pondremos nuestras recomendaciones desde la visión de la Redamu. La Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamu, es una red de la sociedad civil independiente cubana. Está formada por mujeres activistas que promueven y defienden los derechos de la mujer y la igualdad de género desde el año 2018 en Cuba. La conformamos mujeres de cinco de las 15 provincias de Cuba. Dentro de ellas están La Habana, Villa Clara, Pinal del Río, Ciego de Ávila y Granma. Además de pertenecer a la Redamu, integramos organizaciones independientes como el Comité Ciudadanos por la Integración Racial CIR, Juventud Activa Cuba Unida HACU y Cuba Independiente y Democrática CIR. La Redamu es una red pionera en la defensa y promoción de los derechos de la mujer en Cuba. Hemos realizado distintas actividades con el fin de visibilizar la situación de las mujeres cubanas. Se han recopilado 44 casos de vulneración a los derechos de la mujer. Dentro de nuestras actividades pudimos identificar casos de violencia obstétrica, institucional, sexual, feminicidios, entre otros, que han sucedido tanto en lo público como en lo privado por parte de terceros y funcionarios del Estado cubano. Una de las iniciativas de la Redamu durante este 2020 fue el monitoreo a la situación de las mujeres cubanas durante la pandemia del COVID-19. La información que hemos recibido sobre los casos de violencia de género durante este aislamiento social son los que se publicaron mediante las redes sociales a través de los periodistas independientes, activistas y otros miembros, además de las organizaciones de la sociedad civil independiente. Pudimos conocer que de enero a la fecha se han reportado 19 casos de feminicidio, dos de las víctimas fueron niñas. Sin embargo, se desconoce la cifra de víctimas de violencia sexual, violencia física, entre otras. A pesar de ser un flagelo que ataca y viola los derechos humanos de la mujer, la respuesta del Estado cubano durante la COVID-19 para prevenir y proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad ha sido insuficiente e invisible. Y esto, de cierta forma, obstaculiza la labor preventiva de las organizaciones feministas de la sociedad civil independiente por la falta de visibilidad de una data oficial y pública de las víctimas de violencia de género antes y durante el aislamiento a causa de la COVID-19. Para nosotras, como mujeres y miembros de la sociedad civil independiente, es muy importante su atención e interés en conocer la situación actual y real de las mujeres en la isla. Toda nuestra exposición, así como la información que hemos podido recoger y presentar en nuestro informe, es el resultado de una larga investigación y observación que ha hecho la Redamo durante estos dos años de trabajo. Las cubanas vivimos en una sociedad machista y basada en estereotipos de género. Algunos elementos comunes a la violencia doméstica, violencia hacia las activistas defensoras de los derechos humanos y feminicidios son la falta de información confiable por parte del Estado cubano, la inexistencia de legislación específica para proteger a las mujeres en estas situaciones y la falta de participación amplia para la formulación de políticas públicas que incidan sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pese a la existencia de aisladas leyes que favorecen, de cierta forma, a las mujeres cubanas, sin embargo, aún cientos de mujeres desconocen su presencia por la falta de visibilidad de estas normativas. Por otra parte, la Oficina Nacional de Estadística e Investigación, ONEI, no recaba datos sobre la violencia hacia las mujeres en Cuba, lo que ha conllevado a invisibilizar este problema. Durante décadas hemos vivido expuestas a la violencia por nuestra condición de mujer, además del aumento considerable de los casos de violencia física, sexual, económica, obstétrica, violencia institucional y violencia política, así como el ensañamiento por parte de los agresores. Sin embargo, el Estado cubano no se ha pronunciado en cuanto a las víctimas de violencia de género y su existencia, sabiendo que muchas víctimas conviven con sus agresores, ya sean cónyuges o familiares. Incluso es importante recordar que a nivel de Naciones Unidas, Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Razón por lo que afirmó su compromiso por la igualdad de género, derechos de la mujer, además de la protección de la mujer ante la violencia machista. Es visible que se requieren normas específicas para abordar la problemática hacia la mujer en cuanto a la igualdad y no discriminación. Si bien existe una encuesta nacional de género del año 2016, donde se señaló que el 96% de la población no ha sufrido discriminación por ningún motivo. La realidad es que las ciudadanas cubanas son discriminadas por razones políticas, de sexo, de raza, etc. Por lo tanto, esta data no refleja la realidad cubana. También es notorio las desigualdades con respecto a las mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, en cuanto al acceso al empleo. En muchos casos, ellas han sido víctimas de estereotipos racistas y cuestionamientos arcaicos que se manifiestan hacia las mujeres afrodescendientes. Y específicamente aquellas con un bajo nivel cultural o académico y aquellas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil independiente. Toda esta falta de transparencia y la invisibilidad de la violencia de género en Cuba contribuye a esconder la realidad que vivimos y que muchas mujeres sean revictimizadas. Por otra parte, el Código Penal Cubano no prescribe como delito la violencia de género. Sin embargo, los delitos contra la vida y la integridad corporal se consideran como agravantes cuando el agresor es cónyuge o tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. De igual forma, no se reconoce el feminicidio como figura delictiva. El Estado cubano siempre ha sido esquivo a abordar la situación cuando desde la sociedad civil se ha propuesto una figura específica en el Código Penal. Así como la solicitud de una ley integral contra la violencia de género, la cual fue presentada en el 2019 por un grupo de 40 mujeres ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta no fue contemplada en el programa legislativo del Parlamento cubano previsto a ejecutarse hasta el 2028. Lo que hace visible la desprotección y la falta de voluntad política del Estado cubano hacia la protección de la vida de las mujeres cubanas. Es una razón por la que en Cuba las mujeres que denuncian a sus agresores se sienten desprotegidas. No existe una figura de restricción para los hombres agresores. En muchas ocasiones las mujeres tienden a retirar la denuncia debido a la inacción de la policía o la autoridad encargada. Es importante mencionar que en Cuba la Federación de Mujeres Cubanas es la única organización permitida para abordar asuntos de mujeres. El papel de esta organización ha sido cuestionado por diferentes grupos de defensoras de los derechos de la mujer desde la sociedad civil independiente porque solo responde a los intereses del Estado y no reconoce la labor de las mujeres que defendemos nuestros derechos desde las organizaciones de la sociedad civil independiente. Por otra parte, el Estado cubano no permite que mujeres con otra ideología política que no sea la del Partido Comunista de Cuba se asocie libremente. No otorga la autorización para la creación de nuevas asociaciones u organizaciones que no se rían por los lineamientos del único partido reconocido en Cuba. También nos preocupa la situación de las activistas cubanas que defienden los derechos humanos. Estas mujeres son víctimas de agresión social por parte de la policía y la seguridad del Estado. Las activistas somos víctimas de detenciones arbitrarias, abuso físico, psicológico, acoso, hostigamiento por parte de agentes del Estado. Somos multadas por nuestro activismo, además de ser blancos de calumnias que están ligadas a estereotipos de género por cuestiones políticas. El Estado ha creado en torno a quienes defienden los derechos humanos una percepción equivocada. Las defensoras de los derechos humanos que abogamos por el respeto y cumplimiento de las garantías mínimas para la vida libre de violencia somos víctimas constantes de la agresión social. A pesar de que las normas cubanas dicen que protegen a toda la población de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, son los operadores del derecho, la policía y la seguridad del Estado quienes apoyan e incluso fomentan el uso de la violencia para reprimir a aquellas que piensan diferente, quedando demostrado que ellos mismos están vulnerando el artículo 64 de la Constitución de la República de Cuba. Además de la violación de nuestros derechos civiles y políticos. Desde la Redamu hemos podido apreciar que en la mayoría de los casos el gobierno priva el derecho al trabajo a las mujeres defensoras de los derechos humanos que ellos identifican como disidentes u opositoras por la única razón de no estar de acuerdo con la ideología socialista. Lo que genera mucha preocupación en la seguridad de estas mujeres que viven cada día bajo amenazas, persecución, abuso físico que llegan hasta su seno familiar. Esto se expande, esta represión se expande a nuestros hijos y esposos y otros familiares, ocasionando en muchas ocasiones y valga la redundancia despidos laborales, señalamientos, multas inapropiadas y detenciones arbitrarias. Otra de las violaciones a las defensoras y miembros de la sociedad civil independiente es explícita en la aplicación del decreto 370 sobre la informatización. A través de este decreto las mujeres activistas y periodistas independientes que promueven y visibilizan la vulnerabilidad de las mujeres están siendo víctimas constantes de hostigamiento y represión. Se les ha privado de sus medios de trabajo y materiales de uso personal. Son sometidas a interrogatorios, detenciones arbitrarias y a la imposición de excesivas multas por mostrar la realidad de las cubanas. Lo que contradice la adopción de las medidas de distanciamiento social. Pese a esto, las mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos hemos hecho grandes esfuerzos, sacrificando nuestra libertad para poder recopilar información, visibilizar y ofrecer a esta ilustre comisión la situación real de las mujeres cubanas. A continuación, cedo la palabra a una de mis colegas de la red quien se referirá a los casos de vulneración a los derechos de la mujer recopilados por las redames. Muchas gracias. Buenos días, doctora, comisionado y comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al igual que con la sala, quiero agradecer mi agradecimiento por habernos recibido a participar de esta audiencia sobre el derecho de la mujer y la violencia de género en Cuba. Mi nombre es Quiena Cueva de García, soy miembro de la red de pensión sobre el derecho de la mujer y la plataforma social de la violencia. Disculpe que me interrumpa. Estamos teniendo problemas en el sonido. Le sugiero que apague su cámara y eso permite que el sonido mejore. Bien, escuchamos. Ahora se me escucha mejor. Sí, un poco mejor, adelante. Ok, gracias. Les decía que nosotros a través de la red hemos recopilado mediante talleres de sensibilización y actividades de orientación a mujeres vulneradas en sus derechos un total de 44 casos de violencia hacia la mujer en Cuba, todos ellos plasmados en el informe que presentamos hoy. Actualmente continuamos recopilando casos de violencia institucional hacia mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil independiente cubana y algunos de los más recientes, bueno, los traemos a esta audiencia. Entre esos casos se destacan los casos de violencia sexual, los tres obstétricas, tentativa de feminicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia hacia nosotras defensores de derechos humanos y algunos casos que hemos recopilado durante la pandemia. Cada uno con sus diferentes características presentados en el informe que estamos presentando. En esa línea es importante resaltar que hemos identificado tres elementos comunes en los casos recopilados. Número uno, la falta de información confiable por parte del Estado cubano, quien durante un largo periodo de tiempo no brindaba información sobre el número de feminicidios en la isla, por lo que señalaba que dicha problemática social no existía. No fue hasta el 2016 que presentó algunas cifras oficiales. Aunque el discurso del Estado siempre está a favor del sistema socialista y de que las condiciones en Cuba aseguran una vida libre de violencia a las mujeres cubanas, la realidad indica precisamente todo lo contrario. El Estado no ha incluido casos de feminicidio o de violencia hacia las mujeres que han aparecido en los medios independientes o recopilados por la red. Por lo tanto, la data sobre violencia y feminicidio que sostiene no refleja la realidad de la mujer cubana. Otra de las características identificadas es la no existencia de una legislación específica para protegernos de cualquier hecho de violencia. Y por último, la falta de participación amplia para la formulación de políticas públicas que incidan sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Para la presentación de algunos de los casos que hemos recabado, describiremos los escenarios en los que ellos se han presentado y la identificación de los hombres sobre tantos particulares como agentes estatales. Nosotros por la red hemos recopilado un total de cuatro casos sobre violencia sexual. En dos de ellos hubo falta la debida diligencia por parte del personal de la policía para tramitar la denuncia. En esta situación se encuentra el caso de una joven cuyas iniciales son Y o A, que al momento de los hechos tenía 17 años. Ella fue víctima de violencia sexual e institucional desde el año 2015 al 2019. Esta joven fue violada sexualmente por un vecino, quien actualmente vive cerca a su homicidio. Antes de que la víctima fuera ultrajada sexualmente por el agresor, este le había amenazado con un cuchillo. Luego de violentarle, el sujeto también la amenazó para que no repelara su identidad a sus padres, pues en caso contrario, él tomaría represalias contra ellos. Luego de este hecho, el padre de la víctima debió insistir para que este caso fuera atendido por la policía. A pesar de las incontables denuncias por amenazas y provocaciones de los familiares del violador, casi a la víctima la policía no la protegió. Actuó de manera negligente y pusieron en duda la versión de la joven. El agresor, al ser finalmente procesado, recibió una sanción de ocho años, quien logró salir de la prisión por buena conducta luego de cinco años. Como consecuencia de este hecho, la joven decidió trasladarse a una casa de un familiar para sentirse más segura. La víctima no ha recibido tratamiento psicológico, a pesar de haber intentado suicidarse en dos ocasiones. Actualmente, el agresor y los familiares de este viven cerca de la casa de la víctima y continúan acosándola constantemente. En los otros dos casos, la agresión fue cometida directamente por miembros de la seguridad del Estado cubano. Ello es el caso de una joven pareja de mujeres de la provincia de Camagüey. Ellas son Yomila López Pérez y María Rosa Cepeda Reyes, quienes tuvieron que abandonar el país frente a la impunidad a las que se vieron sometidas luego de ser agredidas sexualmente. El caso ocurrió en el año 2016. Como bien comentaba, los agresores fueron dos oficiales. Uno de ellos era el jefe sector de la localidad donde ellas vivían. Luego de un allanamiento de su vivienda, ambas mujeres recibieron una situación de la policía al llegar. Y al llegar a la estación, bueno, fueron trasladadas a un lugar deshabitado. Allí le colocaron las esposas y fueron agredidas sexualmente. Ambas intentaron hacer una denuncia que no fue recibida y más bien recibieron críticas por su orientación sexual. Por tales motivos decidieron salir de la isla. Con respecto a la violencia obstétrica, hemos recopilado siete casos. En este sentido, nos sorprende la cantidad de casos de violencia obstétrica. En ellas distintas provincias del país, dado que el Estado cubano presume de contar con uno de los mejores sistemas de salud pública de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, en los siete casos recopilados, ha existido vulneración a los derechos de las mujeres, quienes fueron cometidos por parte del personal de salud y funcionarios del Estado cubano. En ello observamos lo siguiente. Los hospitales obstétricos no cuentan con condiciones de higiene adecuadas. El tratamiento es inhumano, efectuado específicamente por parte del personal médico durante el proceso de preparto y parto, tales como el uso de presiones agresivas y groseras durante la consulta. También la existencia de malas prácticas en los hospitales públicos, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de vidas humanas, amputación de un útero y otros trastornos irremediables en la salud de algunas mujeres. Las denuncias no suelen ser atendidas ni escuchadas, dado que esta violencia se encuentra naturalizada e invisibilizada. Además, nunca alcanzan a ser tramitadas por la vía judicial, por cuanto se justifican como actuaciones del personal médico. Ejemplo de ello se encuentra el caso de una joven cuyas iniciales son DMV, de 32 años de edad, quien fue doctora del consultorio médico de la familia del municipio de Bayama, provincia de Granma. En diciembre de 2019 murió su hijo luego de 40 semanas de embarazo. La víctima desde el inicio supo por la ginecóloga que la atendía que su bebé era un macrofeto, por lo tanto de que tenía que someterse a una cesárea y no a un parto natural. Cuando se dirigió al hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes para que su bebé naciera, ella fue atendida por un médico que ignoró la historia clínica de la víctima pese a las explicaciones que ella le brindó a través del documento. Este médico la trasladó al salón de parto y lo obligó a dar a luz por vía natural. Esta mala praxis médica provocó la muerte de la fe. Por otra parte, por la red también hemos recopilado un caso de feminicidio y una tentativa de feminicidio cometida por un particular con la complicidad estatal. En este caso, la policía al conocer de este hecho intentó minimizarlo y tramitarlo como lesiones. Asimismo, las autoridades de la isla le recomendaron a la víctima abandonar el país porque el agresor podría intentar asesinarla al salir de la prisión. También hemos identificado tres casos de violencia intrafamiliar cometido por agresores cercanos a la víctima, es decir, por particulares. En algunos casos, la policía no ha actuado con la debida diligencia. Ejemplo de ello se encuentra el caso de una víctima de 33 años de la provincia de Pinal del Río, quien fue víctima de violencia física por parte de su expareja. El agresor, quien no acepta y no aceptaba la separación entre ellos, la agrede física y verbalmente, la persigue y vigila por las calles. Además, se niega a brindarles soporte tanto económico como de otro tipo para la crianza de su vida. Respecto a los casos de violencia institucional, hay un total de 11 casos. Todos ellos se han llevado a cabo contra defensoras de derechos humanos. Son vulneraciones cometidas por parte de la policía y la seguridad contra mujeres que no compartimos su ideología. Nosotros, las activistas y defensoras de derechos humanos, como bien comentaba mi colega Sara al inicio de su presentación, somos víctimas de detenciones arbitrarias, de violencia física, psicológica, de acoso y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado. También somos multadas por nuestro activismo en Internet mediante el decreto 370, decreto que impone restricciones al ejercicio de libertades y derechos humanos fundamentales, como la participación jurídica, la libertad de expresión, la violencia y el derecho a la asociación. Incluso criminaliza cualquier persona que exprese en Internet o en sus redes sociales personales no opinión, denuncias o comentarios que para el gobierno van a ser elaborados. Comportamientos que solo son penalizados en países donde existe un régimen totalitario, como en el caso de Cuba. Ejemplo de lo dicho anteriormente, se encuentran los casos de dos de nuestras activistas de la red. Ellas son Mary Paulín y Daudi Hermelo, ambas pertenecientes a la provincia de Pinal del Río, quienes fueron amenazadas con la aplicación de este decreto. En el caso de Mary, fue amenazada con que se le bloquearía su línea telefónica o se le aplicaría una multa de 500 pesos cubanos, que equivale a 20 céus. Como parte de la violencia institucional, las activistas somos objetos de calumnia y maltrato que están ligadas a estereotipos de género. Muchas veces nos dicen malas madres. Algunas hemos sido desnudadas, como en el caso de Camila Costa, periodista independiente, quien fue detenida el 31 de julio del presente año y fue llevada para la estación policial de Infanta y Manglar en la provincia de La Habana. Según lo declarado por la víctima, la llevaron a un cubículo aparte y ahí oficiales mujeres la obligaron a desnudarse, palparon su cuerpo, la hicieron arrodillarse para ver si tenía algo en sus genitales. Según la víctima, no conoce el caso de ningún hombre que ha sido desnudado. La mayoría de los casos son mujeres. Esto es un ejemplo de discriminación, humillación y violencia de género que se utiliza esencialmente para denigrar a nosotros las mujeres activistas. También hemos recabado un total de 13 casos durante la pandemia COVID-19. Ellos, entre los meses de marzo, abril y mayo del presente año, en ello ha existido abuso de poder, feminicidio, violencia sexual, psicológica y física. Se reportaron dos casos de agresiones sexuales en La Habana menores de edad por parte de la policía, donde los familiares señalaron que cuando acudieron a denunciar, la policía no hizo mayor esfuerzo por atender la denuncia. También se encuentra el caso de una niña de 12 años de edad con discapacidad intelectual quien se lanzó del tercer servicio de modificio tras ser acosada sexualmente por un hombre de 45 años. Y bueno, hasta aquí la presentación de los casos más relevantes. A continuación se pondrá a la comisión las recomendaciones y conclusiones en materia de derechos de la mujer. Sí, adelante. Tenemos cuatro minutos, pero bien pueden extenderse y luego hacemos el ajuste al final del tiempo. Así que las escuchamos. Buenos días. Gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitirnos visibilizar la verdadera realidad de la mujer cubana. Mi nombre es Anabel Gutiérrez Delgado. Soy miembro de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer. A continuación, respondremos a esta comisión nuestra recomendación desde la visión de la redada. Honorable comisión, considerando su desempeño en la prevención, monitoreo y no repetición de las vulneraciones de los derechos humanos, las solicitantes formulamos las siguientes recomendaciones a Cuba. Con base al derecho a una vida libre de violencia, exhortamos al Estado cubano a promulgar una ley integral de violencia contra la mujer, la que tiene que incluir procedimientos para órdenes de adelantamiento efectivas de agresores, medidas de protección para hijos de mujeres víctimas de violencia, protocolos de salud adecuados para atender casos de violencia, capacitaciones a personal que formen parte de la cadena administrativa de justicia, policía, fiscalía, poder judicial. También que el Estado cubano tipifique como delito el feminicidio en el Código Penal Cubano. Recomendamos al Estado cubano que designe mecanismos independientes de monitoreo de violencia contra la mujer para recibir información que voluntariamente hagan llegar individuos o organizaciones independientes. Exhortamos al Estado cubano a recabar data oficial sobre casos de violencia de género, con la finalidad de poder copilar información sobre la situación de violencia en el país y lograr que se pueda elaborar mejor políticas públicas. Que el Estado cubano no promueva que existan beneficios penitenciarios para feminicidas o agresores sexuales en el Código Penal del país. Asimismo, que el Estado cubano impulse casas de acogida para miembros del grupo familiar de mujeres víctimas de violencia. También que el Estado cubano impulse capacitaciones y talleres de sensibilización a operadores del sistema de justicia, policía, fiscalía, jueces, así como personal de salud y periodista en Derecho de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género. Con respecto a la libertad de asociación y derecho de reunión, alentamos al Estado de Cuba a realizar las modificaciones legislativas necesarias para permitir el registro de asociaciones independientes, con el fin de posibilitar e incentivar la creación de nuevas organizaciones, asociaciones e instituciones desde la sociedad civil cubana y el sector privado que tenga como fin contribuir a la lucha de violencia contra la mujer y a la promoción de los derechos de la mujer. También alentamos a que el Estado cubano permita que mujeres activistas que promueven y defienden los derechos de la mujer puedan reunirse de manera pacífica. Con respecto al derecho humano de igualdad de género, insistir al Estado cubano de la necesidad de implementar políticas, programas y medidas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que combatan la violencia de género y discriminación interseccional. Con respecto al derecho de participación política, permitir la participación de defensoras de derechos humanos en la formulación de políticas públicas que involucren una vida libre de violencia para las mujeres. Con respecto a la libertad de circulación, solicitamos que el Estado cubano desista de prácticas como las detenciones arbitrarias hacia defensoras de derechos humanos y que proteja los derechos humanos de las defensoras y activistas opositoras cubanas frente a cualquier vulneración de un derecho o ante un acto de violencia. Estas son las recomendaciones que realiza la RELAM para que mejore la situación de los derechos de la mujer en Cuba. Quedamos atentas a las preguntas que realicen los comisionados. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones participantes por sus presentaciones. Ofrezco ahora el uso de la palabra a mis colegas, en primer lugar al relator país, el comisionado actuador. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Quiero también felicitar a todas las personas que hicieron uso de la palabra de una manera muy valiente y de una manera muy clara, con un informe muy completo de las lamentables violaciones sistemáticas de derechos humanos que se dan en la isla. Tengo varios comentarios y algunas también sugerencias. Tal vez lo primero es que el informe de la situación de los derechos humanos en Cuba tiene un capítulo específicamente que recoge varias de estas situaciones lamentables y me gustaría reiterar que la finalidad de ese informe, a pesar de las limitaciones metodológicas de la comisión, es que pueda servir de punto de apoyo para esta lucha que diversas organizaciones como la de ustedes están 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 realizando. Dentro de ese informe, si bien hay una serie de capítulos separados, siendo uno específico que se refiere a la vulneración de las mujeres, las recomendaciones, digamos, cuando uno las analiza y se proyecta a ver cómo pueden hacerse realidad, pues necesariamente hay que romper con algunas situaciones que el sistema cubano impone. Ustedes hoy han manifestado que el derecho de asociación por sí mismo tiene limitante porque si no se está cercano o afiliado al partido único, ese derecho de asociación no es posible. Y el decreto 370 que limita la libertad de expresión, según ustedes también lo manifiestan, genera una serie de represión a todo aquel que piense diferente al régimen. y represión que incluso, como ustedes mencionaron hoy, llega incluso a familiares de aquellas mujeres valientes que dan un paso al frente y que denuncian violaciones de derechos humanos. También hemos visto una situación de solicitudes de medidas cautelares cuando se dan casos de detención, especialmente de mujeres, donde se señala el inminente riesgo de tratos degradantes, inhumanos, y también ponen en esa petición el hecho de que es muy difícil hablar de una real independencia judicial y una independencia de poderes. Es decir, todo lo que, digamos, la constitución del 2019 en Cuba, en algunos apartados, menciona, cuando uno lo contrasta con la realidad que se vive, es muy distinto. E incluso toda constitución debiera delimitar el poder del Estado y lamentablemente esta acentúa y fortalece el poder del Partido Comunista como tal y eso genera una imposibilidad de que hayan las libertades básicas que permitan el que exista un debate democrático, una reforma de leyes, un poder judicial independiente, un órgano legislativo en donde las diferentes visiones puedan discutir y proponer situaciones de distinta índole para que haya un real cambio de sistema en la isla. Y quiero también hacer referencia a lo que Quirenia nos mencionó, hizo un recuento de lo que el informe de casos que ustedes han recopilado tiene, casos realmente dramáticos, lamentables, en donde el Estado pareciera no solo no accionar, sino ser permisivo de conductas gravísimas, de acoso, de un tema de impunidad, que hace que se viva, digamos, en un contexto de las mujeres de total adversidad, donde acentuado en su situación de género se dan abusos tanto de sujetos privados como del propio Estado y pareciera que no hay una real posibilidad de que esto pueda detenerse o sancionarse a los responsables. Y también tomé nota de ese caso lamentable de la mala práctica médica que provoca la muerte del bebé, una violencia obstétrica donde no, el médico que no, digamos, conocía los antecedentes del médico tratante anterior hace que se cometa esta atrocidad. Y huyendo finalmente las recomendaciones, un poco va mi sugerencia, ya que hay casos que creo que vale la pena todavía visibilizar más allá que en esta audiencia y una es platicar acá y comentar, aprovechando lo que están mis colegas, que creo que hay suficientes insumos para poder hacer un comunicado de prensa específico sobre este tema. Y un comunicado de prensa específico que pueda comparar, digamos, parte de las recomendaciones que ustedes hacen con las recomendaciones de nuestro último informe de situación de derechos humanos en Cuba para acentuar esas recomendaciones en la situación de las mujeres y la violencia de género. Asimismo, creo que es muy valioso que podamos contar con ese informe de los casos que ustedes mencionan, porque incluso también vale la pena visibilizar. Hubo una frase que Kireni utilizó y dijo en el discurso o en la retórica que se usa por el gobierno, o el discurso socialista, creo que dijo, todo está bien, todo pareciera que está bien, pero no es así. Y los casos, las situaciones concretas y las que ustedes han externado al día de hoy, por ejemplo, como relator de personas con discapacidad, de ese caso de que una niña de 12 años con discapacidad hubiese tenido que lanzar de un nivel para evitar ser abusada y que el tema no se investigue, no se pone freno, son de las situaciones para tomar conciencia y que nosotros podamos ser más enfáticos en exigir que Cuba cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene. Entonces, digamos, esas son mis reacciones. Reacciones, quiero felicitar a las organizaciones, a Redamu, a la Juventud Activa Cubana, a Cuba Independiente Democrática y al Comité de Ciudadanos de Integración Racial por esta audiencia que nos pone de una manera muy directa y muy clara una situación lamentable que se está viviendo en la isla y reiterar que como relator de país estoy siempre a la disposición y podrán encontrar el apoyo necesario para que visibilicemos esas situaciones. Muchas gracias. Gracias, gracias al relator. Le paso la palabra ahora a la comisionada Yulisa Mantilla. Sí, muy buenos días a todos y todas. Quiero iniciar también agradeciendo esta presentación, pero no solo la presentación, sino el trabajo constante y difícil que ustedes realizan y que realmente merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. No es fácil documentar hechos de violencia sexual, de violencia de género y no es fácil además cuando no hay estadísticas oficiales como ustedes nos explican y en todo caso el discurso oficial ni es una realidad que ustedes viven día a día. Entonces inicio con ese reconocimiento a su labor y a que sientan el apoyo y el respaldo de la Comisión Interamericana y del Sistema en sí. Quería hacer algunos comentarios en general. Me uno a lo que ha expresado el relator de país, el comisionado Rallón, me parece fundamental un comunicado de prensa que tenga este enfoque, ¿no? De plantear las recomendaciones que ya la Comisión había hecho, pero desde esta mirada de género con un énfasis específico en la situación de las mujeres. Y en esa línea creo que toda la información que ustedes nos brindan va a ser de mucha utilidad. Toda la información en general, pero también, y aquí hablo como relatora de personas mayores, la situación de mujeres. Hoy es el Día de la Persona Mayor y la Comisión está sacando hoy un comunicado de prensa específicamente sobre la situación de las mujeres mayores. Y yo les pediría que luego también lo revisen porque creo que también eso puede ayudar en la documentación que ustedes mismas están realizando. Es decir, esa información que ustedes están dando que es valiosísima porque más allá de la información oficial, la información de las organizaciones de mujeres sobre todo es lo que ha hecho la construcción de estándares e incluso la Convención Belén-Dopará y todos los demás documentos surgen a partir del trabajo por esta visibilización. Eso en primer lugar. El otro tema también que ustedes han mencionado es el de la violencia obstétrica, que es algo importantísimo que pasa en nuestros países y que yo invitaría respetuosamente a que revisemos también en la medida de lo posible los pronunciamientos que el propio relator de la tortura ha hecho sobre violencia obstétrica para identificar aquellos casos en los cuales la violencia obstétrica también constituye un trato cruel inhumano degradante y eventualmente podría ser tortura. Entonces, si se revisan estos estándares internacionales creo que va a ser de muchísima utilidad para el tratamiento de estos hechos, más allá de documentar la violencia obstétrica como ustedes ya han hecho como parte de la violencia de género. En cuanto al tema de la violación sexual y la violencia sexual, también quería hacer un comentario porque efectivamente las legislaciones regulan el tema de la violación sexual, pero este caso tan impactante de desnudo forzado que Quireña nos comentaba dentro de los testimonios, el desnudo forzado ya es una forma de violencia sexual, ¿no? Y la propia Corte Interamericana en numerosos casos, por ejemplo, el Castro Castro contra Perú del 2006, habla específicamente del desnudo forzado como una forma de violencia sexual. Entonces, creo que esa apuesta también en la documentación pasaría por identificar estos hechos que más allá que estén tipificados o no, y yo valoro y estoy totalmente de acuerdo, valoro la recomendación que ustedes hacen sobre tipificación, pero más allá que estén tipificados o no, constituyen formas de violencia sexual, que son formas de violencia de género y eventualmente pueden ser tratos crueles inhumanos o degradantes y podrían ser incluso una forma de tortura. Y en esta línea, más allá de que el Estado haya ratificado o no los que penan el ruido, el mecanismo del sistema interamericano, al ser parte de la CEDAW, yo quería recordar la recomendación 35 del 2017. ¿Por qué? Porque en esa recomendación el Comité de la CEDAW estableció que la violencia de género contra las mujeres forma parte del derecho constitucional. Siendo el caso que la propia Corte Interamericana, desde su opinión consultiva 16, nos habla de ese corpus juris, de derechos humanos, creo que todas estas herramientas podrían ser de mucha utilidad para seguir con esta documentación y además del sistema interamericano desde la comisión y del seguimiento de lo que ha recomendado el relator en este comunicado, el esfuerzo tiene que ser por visibilizar estas prácticas de violencia de género, establecer e insistir en las recomendaciones que ustedes también plantean, pero también reconocer que más allá de la tipificación o no, hay situaciones de violencia de género que ya forman parte del derecho constitucionario. Les agradezco nuevamente a cada uno, a cada una que ustedes estén aquí, pero además a las mujeres y niñas y mujeres mayores que ustedes están representando, porque ustedes traen la voz de ellas y nosotros realmente les agradecemos por eso. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le pregunto a la secretaria ejecutiva interina si quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, de manera muy breve, primero que todo darles un saludo muy especial a ustedes representantes de las organizaciones de la sociedad civil cubana, pero particularmente por su coraje, el coraje de estar aquí en una audiencia pública, porque sabemos lo que esto significa cuando se está en el país con la seria limitación a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, de la cual la comisión ya ha dado cuenta en comunicados de prensa, pero como decía el relator de país, comisionado Astuardo Rallón, en su último informe de país sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Indicar que el tema de los derechos de las mujeres es un tema que la comisión ha venido siguiendo con particular atención como prioridad fundamental desde finales de los 90, cuando fue creada la Relatoría para los Derechos de las Mujeres. La relatora actual, la comisionada Margaret May McCauley, no pudo estar en la audiencia de hoy, pero ella ha trabajado incansablemente con una estrategia muy enfocada justamente en el tema de violencia contra la mujer. Y no es un tema que realmente la comisión esté tratando solamente desde ahora. La comisión sobre el tema de mujeres ha emitido hasta este momento desde 1997 22 informes temáticos y realmente empezó a tratar particularmente el tema de violencia contra la mujer en el 2003 con el informe justamente sobre violencia y discriminación en México y después también con un informe temático específico sobre Colombia. Recientemente la comisión está trabajando en dar difusión a su informe sobre violencia contra mujeres y niñas. Es un informe de carácter regional que también les invitamos a utilizar y a que nos ayuden en esa difusión de los estándares que recoge y de las recomendaciones que recogen. Entonces decirles que la Relatoría para las Mujeres está siempre trabajando sistematizando la información y agradece muchísimo la información que ustedes han traído el día de hoy y se pone a su disposición para continuar trabajando en la promoción de los derechos de las mujeres. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a María Claudia. Yo me uno a las felicitaciones expresadas por mis colegas, la comisionada Mantilla, el comisionado Ranló, la secretaria ejecutiva interina por la gran presentación que acabamos de escuchar hoy. Ellos ya han señalado el valor de esta presentación no solamente en cuanto a su contenido sino también en cuanto a la exposición y reciban también de mi parte una felicitación. Yo creo que la sugerencia puesta sobre la mesa por el Relator País es totalmente procedente. La comisión debe de hacer más para visibilizar la situación que ustedes nos acaban de presentar. Nos están ustedes mostrando una situación estructural y que amerita un pronunciamiento amplio de la comisión en torno a los derechos de la mujer en Cuba. Así que con el apoyo de la secretaría vamos a trabajar en ese comunicado de prensa. Para lo cual de entrada los elementos que ustedes ya nos han aportado servirán de base y a los cuales habrá que ver habrá que poner el tamiz de los estándares interamericanos pero también de los estándares internacionales a los cuales la comisionada Antilla se ha referido muy ampliamente. Hoy el tema de violencia contra la mujer es un tema de preocupación mundial. No solamente es un tema de preocupación en Cuba ni en las Américas es un tema de preocupación en el mundo. Y es muy importante aquí que todos hagamos alianzas. No importa el país de donde nos ubiquemos, no importa nuestro rol, si somos sociedad civil, si somos expertos independientes de un órgano de derechos humanos, esta es una tarea que está obligada toda la sociedad, mujeres y hombres, a unir fuerzas para combatir de una manera definitiva la violencia contra la mujer. No es aceptable que en el siglo XX, el siglo XXI, sigamos nosotros observando estas situaciones dramáticas que laceran nuestra sociedad, que atentan en contra de la dignidad humana de la persona. Ni una más, ni una más, eso es todo, estamos todos convencidos, es una situación que nos llega muy, muy al corazón y que por lo mismo cuando ustedes presentan la situación de Cuba, lo único que nos puede mover en este momento es nuestra solidaridad a ustedes, a las cubanas, pero también a toda la sociedad cubana en general, hombres y mujeres, tenemos que enfrentar este tema de una manera brutal, hay que generar un cambio, un cambio ya. Así que una vez más reitero esta oportunidad única que tenemos. Yo tengo algunas, algunas preguntas para ustedes pensando más en la acción que tenemos que hacer al interior de nuestras sociedades para generar el cambio. Me queda muy claro, ustedes lo han expresado, pero también forma parte del análisis, del diagnóstico ya hecho por la comisión de la limitación que existe a la libertad de asociación y a la libertad de reunión en el Estado cubano y eso obviamente socava una de las libertades fundamentales que es la piedra angular para promover un cambio social. pero aquí me gustaría saber qué instrumentos cuentan ustedes a nivel nacional para promover el cambio. Desconozco yo muchas cosas de Cuba pero siendo Cuba dado parte de instrumentos como la CEDAO lo esperaría que exista una normatividad mínima y una institucionalidad mínima. saber si hay un ministerio para la mujer o qué ministerio se encarga de los asuntos de la mujer. Y segundo saber si existen políticas mínimas para atender el tema de violencia para la mujer y derechos de la mujer en general. Aquí lo que también me interesaría mucho saber es cómo ustedes pueden dentro de estas condiciones muy lamentables de eliminación a libertades fundamentales cómo pueden ustedes mover la voluntad del gobierno para que tome acciones mucho más decisivas. En sus petitorios que son petitorios para el Estado creo que han identificado muy bien en dónde están las acciones a realizar de manera inmediata. Pero me gustaría saber si hay algo que ustedes pueden hacer junto con otras organizaciones de la sociedad civil para generar este cambio dentro de las estructuras de gobierno. Cuenten desde ya con el apoyo de la comisión para acompañarlas en esta lucha. Reitero, ya lo mencionaron mis colegas, más recientemente la secretaria ejecutiva interina, la comisión está atenta a cualquier situación de riesgo en las que se encuentren ustedes como defensoras de derechos humanos. Ya la comisión ha emitido medidas cautelares y a mí dentro de mis responsabilidades en la comisión soy relator para personas defensoras de derechos humanos y el día de hoy también hemos sido informados de los riesgos que tienen las personas defensoras de derechos humanos de las mujeres. De ahí, por favor, cuenten conmigo, me pongo a su disposición para estar atento a apoyarlas a través de los distintos mecanismos de la comisión. Bien, con esto concluyo la parte de presentación de la comisión. Les regreso la palabra, vamos bien de tiempo, vamos muy bien de tiempo, tienen ustedes hasta 30 minutos para sus comentarios finales. buenos días, reiterados, buenos días al comisionado, igual nosotros estamos muy agradecidos por este espacio, por permitirme este espacio donde podamos hablar de forma abierta y libre sobre la situación de las mujeres cubanas dentro de la isla. y realmente nosotras sí somos objeto de mucha represión, sabemos los riesgos que corremos una vez participado de este evento como muchísimos otros, realmente para muchos de nosotros es nuestra primera vez, pero si no lo hacemos realmente en primera en nuestro trabajo es un placer hacerlo y segunda si no lo hacemos pues no sale a la luz la realidad de la mujer dentro de la isla. Respondiendo a la primera pregunta que nos ha sido el comisionado con respecto a los instrumentos, ¿no? Aunque fuesen mínimos sobre protección a la mujer, realmente en Cuba no existe un ministerio de la mujer. Es decir, como bien comentábamos nosotros en el informe en Cuba lo que existe es la Federación de Mujeres Cubanas que solamente se encarga de representar a las mujeres que defienden o dicen defender al régimen la ideología comunista, del sociocomunista del régimen. Y precisamente por eso estamos abogando nosotros las defensoras de derechos de las mujeres y en este caso específico de la red de la mujer. Porque existe una mayor atención a las mujeres, una mayor protección, que existan leyes políticas públicas que nos protejan mejor y garantizan muchísimo mejor nuestros derechos. Pero realmente, objetivamente, en la realidad no existe. Como bien comentaba, solamente está la Federación de Mujeres Cubanas y bueno, ellas solamente se encargan de garantizar los derechos de aquellas mujeres que defiendan la ideología porque además fue una organización que la crearon mujeres que defendían la ideología sociocomunista del régimen que estaban a favor del rey. Por tanto, todo lo que se sabe dentro de esta organización tiene que ir en esa línea de acción. Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, bueno, reitero mi agradecimiento por estar aquí hoy y visibilizar la situación de nosotras las mujeres cubanas. Realmente, como alega mi colega Quirenia, nosotras, precisamente nosotras, por el hecho de estar hoy aquí presentes, ya estamos en riesgo a la vulneración de nuestros derechos, a la represión, incluso al ataque cibernético que se nos hace mediante las redes sociales donde somos el blanco perfecto de cualquier tipo de difamación. Ahora bien, algo que nos llama la atención no solo a mí sino a todas las integrantes de la Redamu es que en Cuba no se hablaba de la violencia de género hasta que nosotras, las integrantes de la sociedad civil independiente cubana nos dimos cuenta que existía un flagelo este flagelo que estaba atacando directamente a las mujeres no solo a las mujeres de la sociedad civil independiente a cualquier mujer cubana. El feminicidio que jamás se ha reconocido por parte del Estado cubano, el abuso sexual, las agresiones físicas, pero como que todo este tipo de violencia estaba tan naturalizado, nosotros nos encargamos de visibilizar, de dar a conocer que las mujeres cubanas estaban siendo víctimas de violencia a causa de todos estos estereotipos de género por razones de raza, de ideología, etcétera, y que el Estado cubano no lo ponía a la luz del mundo, incluso como bien ya decía Quireña, no se permite que nos asociemos a no ser que sea mediante la Federación de Mujeres Cubanas y por esa razón hoy pedimos a esta comisión su apoyo y el cuidado de nuestra integridad física porque sé que a partir de hoy estamos en riesgo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Invito a mis colegas, la comisionada Matías, y al comisador Rolón, si quieren hacer comentarios ya de cierre, vamos muy bien con el tiempo. Muchas gracias, presidente. Yo reiterar la felicitación y esa enorme valentía de alzar la voz ante estas graves injusticias y violaciones en contra de las mujeres en Cuba. Estaremos también atentos a cualquier situación que se ve por los riesgos que ustedes mismos o ustedes mismas mencionan pueden darse. Hemos estado siguiendo muy de cerca el monitoreo de la situación de los derechos en la isla y cuando han habido situaciones de emergencia también hemos reaccionado en su momento con medidas cautelares que sabemos que tienen un efecto de resguardar o poner digamos algún freno a los abusos por parte del estado. Si hay algún tipo de información escrita que no se haya enviado por parte de ustedes a la comisión es fundamental que nos la puedan compartir ya que nos servirá para poder realizar este comunicado de prensa y poder también tener insumos que son muy valiosos así que felicitarlas y en la comisión juntamente con mis colegas ustedes tienen aliados en esta valiosa lucha que están dando así que felicitaciones. Comisionada Mantilla Bueno yo reitero mi agradecimiento agradezco también a la secretaria ejecutiva interna María Claudia Pulido por su comentario sobre los informes que ha hecho la comisión interamericana y efectivamente como ella dice en diciembre del año pasado se presentó este informe sobre estándares de mujeres niños y niñas entonces creo que estos estándares son importantes reitero también lo he dicho por el comisionado más allá de la labor de monitoreo todos los otros mecanismos en los cuales la comisión puede estar muy cerca de ustedes porque entendemos perfectamente lo que nos están diciendo yo quiero resaltar lo que dice Sara sobre el tema de cómo la violencia de género tan naturalizada en nuestras sociedades se entra en el lenguaje en los derechos humanos a partir del trabajo de ustedes y eso es histórico realmente quiero reconocerlo eso es histórico eso es importante y eso permite una reflexión profunda sobre esta situación y créannos que desde la comisión interamericana desde las diversas relatorías vamos a estar muy pendientes de la situación y de los casos que ustedes nos están presentando mi agradecimiento nuestro agradecimiento enorme por su labor por su valor y no están solas porque estamos con ustedes sí muchas gracias y yo concluyo recogiendo este último comentario de la comisionada mantilla hay que empezar por estigmatizar este flagelo y eso se hace a través de una conciencia a través de una labor también pasa por una labor de educación y se pasa también por una labor de movilización social sabemos que esto ahora lo están haciendo ustedes en situaciones de riesgo muy peligrosas muy preocupantes pero por lo mismo las felicitamos por la labor que ustedes están realizando concluyo con nuestro convencimiento ni una víctima más ni una vida humana menos estamos nosotros unidos con ustedes que tengan muy buen día y estoy seguro que seguiremos en contacto muchas gracias gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias chau